Como Rubén Darío Llanos Galeano fue identificado el soldado profesional asesinado en el caserío La Sombra en zona rural de San Vicente del Caguán, límite de Caquetá y Meta. De acuerdo con un comunicado emitido por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, la cual pertenecía al uniformado, este habría sido víctima de las disidencias de las FARC. Hay probabilidades de que sean disidentes de las FARC que están operando en la región de San Francisco de la Sombra. Esperamos que lo más pronto posible, con el apoyo de la inteligencia, con el apoyo de la misma comunidad, poder nosotros encontrar a aquella persona que vilmente asesinó a nuestro soldado. El uniformado es natural de Ibagueto Lima y falleció antes de recibir atención médica.